Otro de los ámbitos en los cuales también tenemos aplicación de las tecnologías 4.0 para construir esos procesos 4.0 que abarcan esta sesión de hoy es, como no, el de la eficiencia energética. Para ello, para abundar en este ámbito, vamos a contar con la charla de Iñaki Grau, que es responsable técnico corporativo del Departamento de Eficiencia Energética del Grupo Gestamp y que nos presentará la solución Naya 4.0 para la gestión eficiente de la energía en sistemas ciberfísicos conectados. Iñaki, cuando quieras. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Para empezar, quería dar las gracias a todos y todas las que han hecho posible este evento. La verdad es que es impresionante. Un poco de agua, perdón. Antes de empezar, quería explicar un poco qué es exactamente esto de Naya 4.0. Lo siento. Iré empezando, explicaré un poco por encima lo que es y luego, a medida que avance la presentación, iré más en detalle. Pero, bueno, básicamente lo que es Naya 4.0 es un módulo co-desarrollado con Tecnalia. Bueno, Tecnalia es la que ha hecho toda la parte de Advanced Analytics. Y esta herramienta, o este módulo, lo que hace es se alimenta de una base de datos o de un sistema de monitorización energética que tenemos también desarrollado con Siemens. Y a partir de ahí es donde detectamos las eficiencias o las ineficiencias del sistema. Bueno, un poco la guía de lo que va a ser la presentación. Quienes somos los dos participantes, muy breve, porque creo que es Gestam y Tecnalia, pues, bueno, somos bastante conocidos. Un poco cuál es la problemática, un poco más a nivel genérico, que también tiene que ver con los departamentos de eficiencia energética. Y más en concreto con la problemática que nos hemos visto nosotros una vez desarrollado. Y cómo entra ahí Tecnalia para echarnos una mano y ayudar a solucionar esos problemas identificados. Y, bueno, pues, también un poco qué hay de innovación con otras herramientas que ya existían en el mercado. Es decir, por qué decidimos apostar por este sistema y por qué tenía sentido llevarlo a cabo. Para acabar un poco con, pues, qué impacto puede tener o está teniendo en nuestro sistema y cuáles son los siguientes pasos. Bueno, como os he comentado, pues, los dos miembros de este producto, de este desarrollo que estamos haciendo, somos Gestam. Yo soy el representante de Gestam y Tecnalia, pues, bueno, una visión así bastante rápida de lo que es Gestam. Pues, es una empresa que se dedica al diseño, desarrollo y producción de componentes del automóvil. Es una empresa que, aunque no lo parezca relativamente joven, nació en el 97 y ha crecido muy rápido. Y, bueno, pues, ahora mismo con algunas de las figuras que podéis ver en las imágenes, pues, bueno, estamos ya en 22 países. Son más de 43.000 empleados. Tenemos más de 100 plantas por todo el mundo. Seguimos construyendo cada año nuevas. Tenemos 13 centros de I+.D. Bueno, es una empresa donde, pues, evidentemente, se le da también mucho valor a lo que es la eficiencia energética por el valor añadido que tiene. Por otro lado, estamos con Tecnalia. Tecnalia es un, bueno, pues, si no es el más potente, uno de los más potentes centros tecnológicos que hay en España. Bueno, trabajan en muchos proyectos de investigación. Yo, de hecho, tuve la suerte de, cuando he estado haciendo mi doctorado en Cardiff, trabajar con ellos también para el proyecto en mi tesis. Es decir, bueno, pues, también tienen muchos proyectos y seguimos trabajando con ellos. Y, bueno, hasta ahora, la verdad es que hemos conseguido llevar, pues, bueno, proyectos bastante interesantes. Vale, lo que comentaba de las, el business problem, ¿no? Esto es como el genérico, el por qué necesitamos la eficiencia energética, por qué necesitamos mejorar nuestros procesos. Pues, bueno, pues, evidentemente, la energía, el precio de la energía no para de subir. Es decir, cada vez, pues, hay objetivos medioambientales de reducción de CO2, también de ISO 50001, y ya no por la propia empresa, sino también por lo que viene a ser requisitos de cliente, muchas veces. En nuestro caso concreto, también teníamos un problema, bueno, un problema, no un problema, sino nuevos procesos que, a pesar de que consigan que las piezas sean más ligeras y más resistentes en el producto final, sí que son más intensivas a nivel de planta, por lo que eso requiere de una investigación y un análisis en profundidad para poder minimizar lo que son esos costes energéticos. Entonces, al final, ¿en qué se traduce? Que una planta más eficiente, pues, gana competitividad. Vale, y lo que hablaba era un poco el problema genérico y ahora vamos al problema específico que tenemos nosotros. Nosotros, desde 2015, empezamos a desarrollar el proyecto de eficiencia energética y lo que sí que vimos clarísimo desde el principio es que necesitábamos monitorizar las plantas. Entonces, bueno, empezamos como poco a poco, planta piloto, otra planta y, bueno, pues, ¿con qué nos encontramos? Que cada vez teníamos más datos. Y uno de los problemas que hay con toda esa monitorización y toda esa sensórica que estamos teniendo ahora mismo y que para mí es la clave y que, pues, precisamente estos foros tienen muchísimo sentido, es qué hacemos con todos esos datos. Y ya no solo qué hacemos, sino cómo lo hacemos, que es la parte más compleja. Pero creo que es muy importante saber hacia dónde vamos, es decir, qué queremos conseguir de esos datos. Entonces, pues, bueno, eso nos pasaba a nosotros. Entonces, igual con las primeras plantas, trabajando con un Excel, pues, podíamos llegar a hacer algo o ver algo. Pero, claro, ahora teniendo más de 20 plantas monitorizadas y con miles y miles de datos entrando cada hora, pues, necesitamos analítica avanzada para poder sacar el mayor partido posible a esos datos. Entonces, en 2017 es cuando empezamos un proyecto conjunto con Tecnalia, que es el Naya i4.0, precisamente para eso, ¿no? Para detectar ineficiencias y para intentar mejorar los procesos y que lo hagan las máquinas solas sin tener que estar nosotros encima de las pantallas. De hecho, nuestras primeras averiguaciones con el sistema de monitorización era porque igual el domingo veíamos que una prensa comparada con otra tenía distintos consumos en stand-by. Eso, evidentemente, no es nada eficiente, ¿no? Vale, entonces, volviendo un poco a lo que es el Naya 4.0, que es el software, el módulo que os comentaba al principio, que se alimenta de los datos de monitorización de Siemens, pues, bueno, se compone de tres capas. Que la primera es de la adquisición de datos, la segunda es la valorización de estos datos y luego la visualización de estos datos. Yo quiero hacer hincapié en esta última capa porque es vital. O sea, en los cinco años que llevo más o menos trabajando en Gestamp, a pesar de que igual la parte de los algoritmos y la parte más tensa o más dura de programación no está ahí, es clave el cómo llegar o cómo hacer llegar esta información a los usuarios. A mí me ha pasado también, pues, en estos años también con Siemens, de repente desarrollar un módulo muy, muy potente y con una información súper valiosa. Pero una información que hasta los técnicos que éramos nosotros nos costaba llegar hasta ella. Entonces, por eso digo que es muy importante esta capa porque puedes tener la herramienta más potente con las mejores prestaciones, pero si no somos capaces de hacer llegar lo importante, lo vital, lo que haga que el operario, lo que haga que el responsable de eficiencia, lo que haga que quien sea diga voy a meterme y voy a mirar a ver qué está pasando, lamentablemente todo el trabajo que hay detrás puede que no sirva para nada. Os lo digo por propia experiencia. Entonces, bueno, en lo que es la primera capa, que es la adquisición de datos, como os he comentado antes, pues, estamos cogiendo datos de lo que es analizadores eléctricos y de gas de las plantas y también estamos cogiendo datos de producción del sistema de captor. Entonces, nosotros ahora ya estamos generando unos KPIs que también es algo bastante importante porque somos capaces de mapear los datos energéticos con los datos de producción. Es decir, tenemos datos de cuánto me está costando una pieza, cuánto me está costando un kilogramo, cuándo me está costando un golpe. Estoy hablando de coste energético, pero bueno, evidentemente eso se traduce en coste económico. Eso que me da, me permite evaluar a los distintos equipos, a los propios equipos, su evolución y lo bien o mal que están, pero también me permite compararlo con los otros equipos dentro de su planta y con los equipos dentro del grupo. Por lo que el poder tener estos KPIs industriales conjugando lo que es la parte energética con la parte de producción es muy importante. Entonces, bueno, estamos cogiendo datos de esas dos partes y luego también en esta parte lo que es muy importante es que este módulo es independiente de la base de datos. Es decir, se está alimentando a partir de las APIs. Es decir, esto se puede aplicar casi a cualquier sistema. Es decir, no depende de ellos. Ellos simplemente tienen su base de datos y el sistema Naya se alimenta de ellos. Y también el tema de la escalabilidad es muy importante porque todos esos datos están en la base de datos de Siemens que se está alimentando. Ellos solo se almacenan los datos ya preprocesados, postprocesados, perdona. La segunda capa, en esta capa lo que voy a intentar es explicar un poco exactamente qué es lo que hace Naya, porque hasta ahora era como todo bastante abstracto. Lo que hace Naya es identificar lo que son los perfiles de consumo. Es decir, estos son los perfiles diarios, cuarto horario de una planta en concreto. Entonces, lo que hace es se alimenta de esas bases de datos durante el proceso de entrenamiento que nosotros queramos. Tres meses, seis meses, lo que veamos. Es decir, nosotros tenemos datos históricos ahora mismo desde 2005, perdón, 2015 de algunas plantas. Entonces, bueno, lo que hace básicamente es desde el punto de vista de curva de carga, es decir, solamente teniendo en cuenta la energía, es todas estas curvas de carga, las transforma y por clasterización lo que hace es acaba definiendo seis parámetros tipo. Es decir, todas estas distintas curvas de carga se pueden englobar en cinco, seis, depende de la planta y depende la variabilidad de estas dentro de la planta. En este caso concreto se identifican unos seis perfiles de consumo. Una vez se han definido estos perfiles de consumo, se tiene en cuenta la segunda parte, que es la parte de producción. Es decir, en este caso se ve para estos perfiles, estas demandas de carga, se les mete dentro de una producción específica. ¿Para qué nos sirve esto? Porque ahora nosotros estamos comparando no solo perfil de carga, es decir, no solo el consumo energético, pero estamos teniendo en cuenta también lo que es la producción. Cuántas piezas está generando, cuántos kilos está generando, por lo que esto se convierte en una herramienta bastante potente. La curva de carga puede haber variabilidades o pueden haber similitudes, pero luego, como ya hemos ido viendo, luego lo que es en el consumo y en la producción de piezas puede haber mucha variabilidad, por lo que es bastante importante. Y otra de las cosas también muy importantes de esta herramienta es el aprendizaje dinámico. Esta herramienta, cada día que llega un nuevo perfil de carga, esto todos los días, analiza un perfil de carga. Entonces, cada día que llega un perfil de carga, ese perfil de carga se carga en la herramienta y va condicionando o va definiendo las características de cada uno de estos perfiles. Está la parte de valorización. Entonces, una de las claves que aporta este sistema es que somos capaces de comparar y de manera automática días iguales, perdón, no días iguales, días similares. Días similares en cuanto a la producción y en cuanto a la carga, a la producción, perdón, y al consumo energético. Y mostrárnoslo de manera muy sencilla al usuario. Nosotros cuando analizamos un día, ¿qué hacemos? Lo analizamos dentro de su perfil de carga y podemos analizarlo con distintas opciones. Podemos hacerlo frente al día más eficiente con ese perfil de carga. O incluso con el día 5 de mayo, o con un día específico. Entonces, eso lo que nos permite es, de manera muy sencilla, lo que se ve arriba, que no se ve muy bien, son como agrupaciones dentro de la planta, de equipos de producción, equipos auxiliares, estampación en frío, estampación en caliente. Entonces, de un vistazo, tenemos las dos curvas de carga comparadas y también tenemos los consumos de los distintos equipos. El objetivo de exponerlo así, de esta manera, es precisamente lo que hablaba al principio. Lo que nosotros estamos buscando es que, de manera rápida, pues aquí vea que en estampación en frío ha habido un 30% más de consumo con respecto al día que estamos investigando. Entonces, el responsable ya no tiene que mirar todos los días o todos los procesos. Va a ir específicamente a estampación en frío y va a ver qué ha pasado. O a lo mejor va a decir, vale, esto es normal porque hemos tenido averías y no pasa nada al siguiente día. Otra de las cosas que también mostramos y analizamos es, aparte de los consumos en periodos productivos, ese consumo en todos esos periodos que no son productivos, averías, cambios de troquel, reuniones. Bueno, ahí hay mucha información y al final nos hemos dado cuenta que también hay mucho consumo durante esos días. Entonces, esta herramienta lo que nos permite también es hacer ese análisis en esos días que ya no es solo producción, aunque evidentemente producción es lo que más interesa porque es donde más se consume. Y la visualización, pues lo que os comentaba antes, es una parte en la que hemos estado trabajando y ahora mismo lo están haciendo la interfaz y es una parte que nos parece clave. Nos parece clave por también la experiencia que ya hemos ganado. Una de las claves es que sea muy amigable para el usuario y otra también que hemos identificado es que se puedan generar alarmas y alarmas customizables. Es decir, que si el responsable de prensas le interesa saber lo que sea de esas prensas, pues que le llegue y le llegue solo a él y que si el de compresores necesita otra información, pues también le llegue solo a él. Y también en ese sentido desarrollar informes customizables. Un poco en la misma línea. Nosotros llevamos ya unos cuantos años desarrollando informes y claro, cuando tú quieres desarrollar un informe para todos los distintos responsables de planta, de distintos ámbitos y con toda la información importante o relevante, ¿qué pasa? Que igual te queda un documento de 15, 10, 9 páginas y a él le interesa una sección. Entonces, muchas veces, con la cantidad de información que llega, eso se convierte casi prácticamente en spam directamente. Entonces, lo que nosotros estamos buscando y hemos estado trabajando junto con Tecnalia es en poder desarrollar estos informes customizables. Es decir, ¿qué quieres? ¿Compresores? Pues solo te va a llegar un cuadradito, un rectángulo con tu consumo, tu consumo máximo y las distintas necesidades que tú hayas podido identificar. Entonces, también otra clave, que es lo que he dicho antes, es el tema de las alarmas. Al final, con estos sistemas, lo que nosotros buscamos es que el usuario o el responsable de eficiencia energética o quien vaya a trabajar con la herramienta es ponérselo muy fácil. Es decir, nosotros tenemos ya la información, la analítica avanzada que haga su trabajo y que sea ella la que detecte si algo va mal o si algo va mal o si hay alguna anomalía. Entonces, que esa anomalía le llegue al responsable y que ahí ya sí que sea el responsable el que tome la decisión y diga, vale, hay un fallo, llevo tres semanas, no ha pasado nada, semana cuatro, pum, una alarma de prensas. Pues voy a ver. No estoy todos los días viendo, sino cuando se identifica alguna anomalía es cuando ataco a esa anomalía. Entonces, por eso, para mí es clave la parte de abajo, lo de comunicación sencilla para un análisis en profundidad. Nosotros tenemos todos esos detalles. Tenemos datos instantáneos desde 2015 de muchos equipos. O sea, tenemos muchísimos, millones de datos. Entonces, esos análisis se pueden llegar a hacer, pero lo que es clave para que estos sistemas funcionen y que no sea un software más que llega a planta y que después de empujar dos años se quedan en olvido, es que sea muy sencillo y que permita también al técnico o a los técnicos o a las técnicas poder hacer ese análisis en detalle. Entonces, por eso, esta parte para nosotros es clave y en ello estamos dedicando bastantes recursos. Entonces, bueno, un poco la diferencia con otras herramientas es un poco lo que os he ido contando. Esto al final, una de las fortalezas que tiene también es que es un sistema que se puede adaptar de manera dinámica. Es decir, una de las problemáticas que nos encontramos en las reuniones con Tecnalia es decir, vale, pero es que mi planta igual mañana la línea de caliente se va fuera. Igual entra una de pintura. Es decir, ese entrenamiento que esos perfiles que tengo me van a dar errores constantemente porque no los identifica. Entonces, esta herramienta, una de las claves que tienes es que se puede reentrenar constantemente. Es decir, cuando hay un proceso de este tipo, tú eres capaz manualmente de reentrenarlo con los procesos con el tiempo que necesites. Entonces, eso es una de las claves. Otra de las claves de esta herramienta con otras que hay en el mercado es precisamente eso, es analizar días con el mismo patrón. Yo puedo analizar un lunes contra un lunes, pero no sé si han sido días de dos turnos, de tres turnos, o si la producción ha sido la misma. Y luego también, pues, es la clave de que es capaz de trabajar con cualquier sistema de energía, cualquier sistema de producción y adaptarse vía API y conectarse a esa información. Bueno, un poco el impacto que tiene o que esperamos que tenga, porque ahora mismo está implementado en tres plantas, es tener un mejor conocimiento de nuestros equipos. Y también una de las claves en la eficiencia no es solo, y también por la experiencia, ya no es solo identificar cuáles son las posibles mejoras, sino es asegurarse de que no ha habido un fallo, asegurarse de que todo sigue como debería estar. Nosotros hemos visto y identificado sistemas de control de iluminación que no han funcionado gracias al sistema de monitorización. Entonces, eso es clave. Los siguientes pasos, bueno, ahora estamos acabando la interface de este módulo. Ahora mismo está integrado o está usando datos de tres plantas. La idea es llevarlo a todas las plantas y, bueno, también implementarlo. Estamos desarrollando a la vez otros módulos, otros módulos como es uno de definición de picos, no definición de picos, sino más análisis un poco de picos de demanda, es decir, qué ha pasado, quién han sido los causantes de esos picos de demanda. Bueno, estamos en desarrollo, aunque estamos ya avanzados, y nada más, pues bueno, simplemente decir que con este proyecto nos hemos llevado un premio europeo y estamos como finalista en otro premio, en Ertix, que nos lo dirán en diciembre si nos hemos llevado el premio o hemos sido unos finalistas, que está también bastante bien. Sin más, si luego tenéis alguna duda o queréis hablar de lo que sea, pues encantado. Es verdad que la parte de la analítica de datos es mejor hablar con el equipo de Tecnalia y lo que queráis, pues, conmigo. Muchas gracias y ha sido un placer. Gracias. 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 Gracias.